quiero tres niños valientes, pero eh, yo les voy a decir, yo, pero sentado, sentado a este chamaco lo voy a soñar, a ver, quiero una niña, quiero una niña que sea chismosa es ella, quiero un niño que no haga tarea sale, quiero un niño, un niño, un niño que se parezca a mí, rápido, a la bestia si se parece a este mío, vete pa'cacho que ya, deja lo que pase, quiero otra niña, otra niña, espérate, la voy a escoger, una niña que no ayude a su mamá, rápido, una niña y una niña que le contente a su mamá, ahora todos los niños que no concursaron, para ahí atrás, por favor, porque hoy ellos se van a morir, listo, firme ya, ya, el que esté moviéndose pierde, quiero saber su nombre rápido, le van a decir su nombre rápido y me lo van a contestar rápido, le voy a pasar el micrófono y me lo van a decir rápido, sale, rápido, una, dos, su nombre, ya, perdieron el tiempo, yo le dije, no, mentira, ¿cómo te llamas tú? vamos a ver si está la familia de ella, hijo, hijo, mi Dios, no te llevaste a Chabel, no sí, acá hay unas criaturas, sale, firme ya, ¿cómo te llamas tú? Kelly. ¿Qué le importa o así te llamas? Kelly. Ah, ok, regálame el aplauso, vamos a ver dónde está la familia de Kelly. Kelly. Ay, Dios. ¿Tú, mi amor? Valentina. Valentina. Ay, Dios. No me lo dejaron aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos chicharronera, los que venden a, este, sí, porque ya me la dejaron chiquita y ya la pusimos a vender dulce. ¿Y chicharrones? Sale, ¿tú? Sujey. Sujey. Ay, Dios. No sé qué vamos a ponerte, chicharronera, quintera. ¿Tú, mi amor? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Vámonos, sí vino, sí vino, sí vino, sí. A ver tú, ay, hijo. Ay, hijo. Señor, señor, que piedad te hice. Ama. Sancho, que sal. ¿Cómo te llamas? No me grites. No me grites. Ama. Señor, padre. Espérate, voy a sacar un machete para que estés tranquilo. Espérate, el machete. Ah, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Alexander. Alessandre, regálame el aplauso para Alessandre. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Este, todo separado, todo separado. Rápido, rápido. O sea, separado. Haga lo que quiera. No es porque dijo. Ya. Dicen que son valientes. Ay, Dios mío. Señor. Ah, espérate. Silencio. Vamos a. Él es el único que va a concursar, ¿sale? Hijo. Vamos a nadar de aquí a alguien. ¿Sale? Si te ahoga, adiós. A ver, hijo. A ver, hijo. Ven para acá, hijo. Ay, Dios mío, señor. Por lo menos me lo mataron. Por cinco pesos lo estoy guantando. Dile a tu mamá que me de cien. A ver, hijo. Hijo, hijo. Ven para acá, hijo. Tienes hormigas en la espalda. ¿Qué tienes? Hijo, hijo. ¿Qué tienes? Estamos en tu casa, hijo. A ver. Alessandre. Ah, no. Este, este. Hijo. Te voy a poner chocci. Hijo. Ah, ahí está. ¿Qué pasó, papil? ¿Ya te veo? Adiós. ¿Verdad un beso? ¿Verdad que me de un beso? Sí. La gente te quiere ver cochinada. Vamos. Ah, ya. Ah, va con la novia. Uh. Ya sabemos dónde va. A comprar refrescos. Malpensados. Oye, pero. Cuarenta varo me dio, eh. Y se ve jodido. Oye, el día. El día. El día, cuarenta. Un aplauso. Gracias. Un aplauso porque me regaló cuarenta. Chivo, carnalito. Amiga, si te conviene. Si te conviene, eh. ¿Dónde está? Sale, va, va, va. Listo. Eh, eh. Va. Ahí viene otro. No, no. No sé si. ¿Así camina o viene borracho? Porque así camina el papá. ¿Sí o no? Sale, ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Ya, ya, para que participen. Vamos a ver quién gana. Eh, voy a poner canciones. El que baile bien se gana el premio. ¿Listo? Ojalá pierdes tú, hijo. Sale. No, mentira. Listo. Van a, eh. Voy a poner canciones. El que lo logre gana, eh. Una, dos, tres. Vamos a ver. Una, dos, tres. No, no, no. Esa no. La fama, la fama. Todos, todos bailaron. Y arriba yo. Eso, eso. La fama, la fama, la fama, la fama, la fama. Eso, eh, eh, eh. Y siento que va a ganar este chapaco. Eso, 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 eso. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver quién lo hizo bien. Vamos a ver. El que tenga menos aplauso, se va. Aplauso para él. Se queda. Aplauso para él. Se queda. El aplauso para él. Aplauso para él. Aplauso para él. Aplauso para él. Otra vez. Aplauso para él. Aplauso para él. Ya perdió, ya perdió. Aplauso para él. Se ve que me odian todo, ¿verdad? Vamos con la niña. Aplauso para ella. Para ella. Para ella. Y aquí era vino, ¿eh? Van galleno, niño. Aplauso para la chiquitita. ¿Está bailando ella? Va, va, va. Va, va. Ya. Vamos a hacer una cosa. Ay, Dios mío, señor. Señor, ayúdame, señor. Sale, va, va, va. Primero, el naranja. Vente para acá. Él es el único que va a bailar, ¿sale? Si él baila y si la gente le gusta, le aplaude. Si no, se va, ¿sale? ¿Qué quieres que te ponga? ¿Reggaeton o salsa? A ver, a ver. ¿Reggaeton o salsa? ¿Reggaeton o salsa? Papá. Espérate, hijo. ¿Reggaeton o salsa? Peppa. Ya, ya. Ustedes también van a querer eso, Peppa. La canción es Peppa. Ustedes son más pensados, ¿verdad? Va, va, va. Él quiere Peppa. Una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡A oíla! Nadie baile, nadie baile. Nada más él. Nadie baile, nadie baile. Eso, 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 eso. Nadie baile. Eso, ella, ella, ella. Eso, eso. Eso. Ella, ella, ella. Papi, ya. Regalame un aplauso para él, si lo hizo bien. Papi, ya no hagas eso, Peppa. Es que si te, si lo haces otra vez, te vas a morir, hijo. Y va a venir su mamá y me va a reclamar. Oye, se murió. Ahora, dame uno. Y yo no tengo tiempo. Ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Viene la grandota, viene la grandota. Si gana, te regalo una blusa, ¿eh? Porque mira cómo trae tú. O hay la moda. Sale. Este, ¿qué quieres, ¿verdad? ¿Reggaeton o salsa? Mira cómo come de calidad. ¡Ah, la de Merlita! Órale, ahí se ve que está el lujo. Liste. Listo, listo. Eh, voltemos ya. ¿Listo? Y ella baila, así. El payaso. Ya, mi mamá. No se acercó nada. No, está bien, todo está bien. Va, va, va. Vente por acá, tú moreno. Va, mi amigo. Si él gana, le regalamos un pantalón, ¿eh? Gaby, le viene. ¿Qué quiere bailar? Reggaeton o salsa? No me vayas a salir, que es Merlita. Salsa. Ay, arreglame un aplauso. Milagro. Un niño le gusta el salsa. Va, 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 va. Listo, eh. Una. Salsa. One, two, three, va, uno. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, eh. Nadie baila, nadie baila. Nadie baila, la pagensa. La mamá, la mamá, la mamá. Ya, mi amor, te vas a quebrar tu pie. Viene la petrolera. Esta se me quiere petrolera. Vente por acá, mi amor. Huele petróleo esta niña. ¿Qué quiere bailar, reggaeton o salsa? Ella quiere bailar risa. Ya, ¿cuál quiere? Reggaeton o salsa. O quiere bailar o no quiere bailar. Creo que ya se le metió a una veleta, chaval. Hija, si estás viva, hija. Usted está dando COVID. ¿Quiere bailar, reggaeton o salsa? Una. Si pierde, hasta el uno, tres. Una. Dos. Vaya para ella sentarse. Ahora sí. Vamos a cambiar una niña. Vamos. Una niña valiente. Rápido, rápido. Una niña que quiera bailar. Vente por acá. Vente por acá. Bueno, ella, vente por acá. Vente por acá. Vente. Vente por acá. Vente por acá. Vente por acá. Para un taxi. Para un taxi. Oye. ¿Verdad que yo soy tu papá? Ay, tanto tiempo sin verlo, hija. Sale. Va, va, va. ¿Qué quieres bailar, reggaeton o salsa? O perreo. ¿Qué quieres bailar, perreo? Ponte aquí, ponte aquí. Te voy a poner la música, eh. Sale, eh. Silencio. Viste. A ver, párense ustedes. No, no, no. Ey, ya los pisé. Ayer pisé un niño y llegué a la casa y tenía el chamaco. ¿Sale? ¿Sale? Ya. Si te tiras otra vez, te va a chupar el diablo. Sale. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Chakira o reggaeton? Sí. Sí. Es que me echó un pedo. No está allá la chamaco. Sale. Otra, otra. Vete para acá. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Órale, órale. ¿Qué quieres bailar, reggaeton o salsa? Sí. Órale, para allá. Órale, siéntese ya. Viene este, este, este. Se ve que machico. Sale. ¿Qué quieres bailar, reggaeton o salsa? Otro. Órale, para allá sentarse. Órale. ¿Entonces? Vámonos, mami. La vaca. Él está pidiendo la vaca. Yo no me insulto. El que se mueva pierde, ¿eh? Peso pluma. ¿Cuál? ¿La de bebé o cómo está? Buena esa. A ver, estás loco tú. No, no, no. Mejor le pongo esta. Esta, esta. La de peso pluma, pero la de bebé. Si la bailas, chido. Si la bailas, te doy la pelota. Órale. Ahí tengo la pelota. A ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. A ver. Véngase para acá. No, no. No me gusta que los niños estén así. A ver. Ánganse las manos a los niños que van a bailar. Órale. Pero estén quietos. Si no, pierden, ¿eh? Dale. Órale. No, no, no. Si vas a bailar esa rola, si no, descalificado. Sobre. Ahí está. ¿No, que no? Sobre. Una, dos, tres manos. Regálame el aplauso para él, por favor. No se la sabe. No se la sabe. No se la sabe. Se la supieran bailar, chido. A ver, vamos a hacer una cosa. La gente que más aplaude, el niño que le aplaude más, se queda. Más, va, va. Una, dos, tres. El aplauso para el número uno. Fuera. Vaya para allá. Benditos a Dios. El aplauso para el dos. Fuera. Ah, no, me entiendo. Te quedo. El aplauso para el tres. Se queda. Para el cuatro. Si hay una niña que sepa bailar, que lo haga rápido. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Que venga acá rápido. Una niña valiente. Una niña valiente. Rápido. Que sepa bailar. O un niño. Un niño, pero que sea valiente. Sale, vente por acá, gordito. Este sí se parece a mí. Sale. ¿Cómo te llamas, gordito? ¿Eh? Logal. Ah, chinga. Bonito nombre, papito. Sale. ¿Cuántos años tienes, papito? Nueve. Nueve. ¿Estudias, trabajo o eres mantenido? Mantenido. ¡Eh! Chamaco esto. Regálame el aplauso para mi amigo. ¿Y él baila? ¿Reggaetón o salsa? ¿Reggaetón? Sobre. ¿Y él baila? ¿Reggaetón? ¿Y él baila? ¿El medio metro? ¿Listo? ¿Medio metro, eh? Una, dos, tres. Que ve leche, bocho, ve ve leche. ¿Qué ve leche, bocho, ve leche, medio metro? ¡Vámonos! ¡Que se abra la rueda! ¡Guay! ¡Ay, güey! ¡Eso, eso! ¡Violalo, violalo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡La papa! ¡La papa, la papa, la papa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Marche, está maluco este! por eso les digo los padres de familia cierren bien su cuarto porque estos niños ven todo tú piensas que es tu duerme vaya hasta que vino sale señores, señores vamos a hacer una cosa vengase para acá ya vamos a ver quién está ganando el que tenga más aplauso aplauso para él para él para él para ella sale cálase para atrás digo adelante 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 ustedes son hermanos ¿verdad? ¿son hermanos? ¿no? ¿no se conocen? sale vete para acá porque los dos se parecen sale hey ponte acá voy a poner tres rolas el que sepa bailar estas tres rolas gana ¿sale? listo la primera canción una dos tres la fama la fama la fama todos bailando todos bailando como sea como sea baile 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 la fama la fama la fama la fama y va uno con esto eso eso, 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 eso ándale, ándale mira el otro el que lo haga ay jesucristo bendito espérame aguanta aguanta pueden llamar 911 1, 2, 3 van la misma canción van la misma canción vamos quién serán los padres de este chamaco viene la última viene la última a ver quién baila esa canción va uno el que gane se lleva la pelota de luz la fama la fama donde están las palmas por favor donde yo ponga la mano si ustedes tienen la porra del número 1 griten la porra para el número 1 la porra del número 2 el número 3 el 4 listo vamos a ver el que tenga más aplauso gana y grito por favor sale aplauso y grito aplauso para el número 1 2 3 a ver a ver 1 2 3 4 ellos dos ¿verdad? vente por acá vamos a ver aquí el que se va a llevar el regalo los puntos el que tenga 3 puntos se lleva el regalo ¿sale? listo vamos a preguntarle al señor de matrimonio señora la que está así como diciendo ¿qué hago aquí? estoy casada señora aquí le damos puntos ¿a él o a ella? al niño lleva un punto abuelita las dos abuelitas son hermanas ¿verdad? se parecen están muy guapas soy soltero vuelo dinero cada dos meses por eso le digo cuida a su abuelita mía porque vale mucho sale este señora espérate voy a dar cuenta que le di un zapatazo a un chamaco órale no señora ¿a quién le damos puntos? ¿al niño o a la niña? al niño lleva dos puntos vamos a preguntarle otro otro el señor que tiene dos cabezas señor ¿a quién le damos puntos? ¿a él o a ella? ganó los hombres y pierden siempre las mujeres ni modo ni modo no mentira señores vente por acá mi amor porque fuiste más obediente que estos dos chotes espérame espérame hijo hijo no me gusta la violencia ¿sale? a mí no yo saco un machete y le vuelo la cabeza a cada uno ¿sale? jálense para allá una no me echo un pedo tú también vaya para allá vaya para allá sentado sentado el que esté sentado le doy regalo una dos tres bueno más para allá mi amor porque hoy comí frijoles señores ellos fueron más educados regalen un aplauso para ellos dos por favor familia